This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama es posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, seo, she pegó Flow, me echa el tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como loca anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario, tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamacita Ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo, lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos, lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele, que lo abandone en mil cinciones Pa' que no te supa cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Cuenta la balanceaga, dale, vámonos Cogemos carretera y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Yeah Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio yo me lo deshilo Y el rezo te despicheo porque estoy contigo Que te siga buscando que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar No te quiero pa' mí, no te quiero pa' mad lawyers Solita pa' mí, no te comparto con nadie Es la mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' managers Solita pa' mí, no te comparto con nadie Es la mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Como loco de estas andas buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamas está ignorándolo Porque está conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de my celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rick en music Rich music Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscando que...